Ella está dura, nadie le llega a la altura Todo lo que se pone le combina con la suña Tiene el pelo castillo, pero nadie le hace daño Yo soy ateo, pero no es que hayo Creo me matar con sus fotos, me matar con sus videos Tiene pretendiente, pero no le habla lo feo Prefiero a este hombre, a los demás le saca el dedo Yo soy ateo, pero no es que hayo Creo me mata con sus fotos, me mata con sus videos Tiene pretendiente, pero no le habla lo feo Prefiero a este hombre, a los demás le saca el dedo Yo la conozco desde que estaba en la high Es una nena buena, pero le gusta janguear Llega el fin de semana y se va a desacatar Cuando se pone borracha, me empieza a llamar Pa' qué, pa' que la pase a buscar Que anda con su amiga, yo llamo a mi pana ¿Qué le vamos a dar? Me empieza su ubicación en tiempo real Porque ya sabe que ahí vamos a estar Diputados pa' coronar Dime cuándo es que nos vemos Te he echado un poco de menos Te pienso cada vez que quemo Tú me tiras y resolvemos Yo soy ateo, pero no es que hayo Creo me mata con sus fotos, me mata con sus videos Tiene pretendiente, pero no le habla lo feo Prefiero a este hombre, a los demás le saca el dedo Yo soy ateo, pero no es que hayo creo Me mata con sus fotos, me mata con sus videos Tiene pretendiente, pero no le habla lo feo Prefiero a este hombre, a los demás le saca el dedo Ella es esta uva bombón Es la más dura de toda la población Cuando llega al party todo siente la presión Perrea hasta abajo con las canciones de Don Ey, ella no fuma pero siempre anda con su lón Ese booty no le cabe en el pantalón Todo lo que ella se pone se le ve cabrón Ella está fría y se crió en el calentón Baby espera lista que te tengo listos los pasajes Y te llevo en un viaje, pero sin el equipaje Dile a tu amiga que te tape, parate, parate Que voy a chingarte y lamberte todo eso tatuaje Yo soy ateo, pero no es que hayo creo Me mata con sus fotos, me mata con sus videos Tiene pretendiente, pero no le habla lo feo Prefiero a este hombre, a los demás le saca el dedo Yo soy ateo, pero no es que hayo creo Me mata con sus fotos, me mata con sus videos Tiene pretendiente, pero no le habla lo feo Prefiero a este hombre, a los demás le saca el dedo Ey, Miguel Ángel John Broco Con el McLovin Produciendo 8173 Brrr Adiós